Retornamos con las informaciones, esta es la edición meridiana de AVEA La Noticias y lo habíamos señalado en horas de la mañana, el gobierno ha garantizado viviendas para las familias damnificadas por el mega deslizamiento en La Paz, aquí le presentamos un resumen de lo ocurrido. El 30 de abril en la zona San Jorge y Cantutani se registraron esas imágenes que afectaron a más de 180 familias que observaron cómo todo el trabajo de muchos años se derrumbaba en cuestión de minutos. Y quiero decirles hermanos, desde el día lunes para hermanos que no tienen casa vamos a donarnos una vivienda, un departamento con tres dormitorios. Varias familias veían muy oscuro lo que vendrían en adelante después de estos días fatídicos. Uno de estos casos fue el de la señora Patricia Quijarro. Mis hijos habían salido, solo estaba con el menor. A mediodía, a las 12.45 por ahí, empiezo a escuchar gritos, sale mi hijo a ver. Y entra corriendo y me dice, las casas se están cayendo, mami. Y yo no tenía ni silla de ruedas en ese momento. Me hace sentar en una silla y me saca con mi sobrino, hace un lugar seguro. Y ahí hemos empezado a ver cómo se caían las demás casas y nuestra casa. El gobierno actuó de manera rápida. Primero, para brindar un lugar donde familias enteras puedan permanecer protegidas. Como primera respuesta, se instalaron carpas para que estos puedan pernoctar. Asimismo, la ayuda de todo el pueblo paseño no se dejó esperar. Ese día cuando se cayó, decía yo, ya no voy a tener, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué va a hacer mi vida? Te me decía yo, ¿qué voy a hacer así enfermo? Si fuera sano, puedo trabajar. Yo trabajaba, la empleada trabajaba yo. Para el gobierno, no era una solución que estas familias vivan en carpas. El presidente Evo Morales decidió garantizar la entrega de un departamento con tres dormitorios de manera gratuita, a quienes lamentablemente perdieron todo en el mega deslizamiento. Pero a una semana, hermanas y hermanos, ahora vamos a entregar sus viviendas, las familias que han decidido venirse acá. Es también algo histórico, algo inédito. Yo di un récord desde la fundación de la República. Ahora tenemos un estado fuerte, en más de 80 metros cuadrados construido. Consta de tres dormitorios. Sala comedor, cocina, baño, baño para visitas, lavandería, despensa, pasillo interior. Y con todos los servicios básicos van a tener hermanas y hermanos, los que se vienen acá. Esta jornada, el compromiso se cumplió. El primer mandatario entregó el primer departamento a la señora Patricia Quijarro, mujer jefa de hogar, a cargo de sus tres hijos, que se benefició con este inmueble. Yo soy madre soltera, tengo tres hijos que están aquí en este momento y no soy sola. Mi hijo mayor es el que ahora estaba dando la cara por todo. Él estaba trabajando para nosotros porque yo ya en esto ya no puedo. Y como le digo, a mí tenemos que mirar adelante, ya no queremos recordarnos lo que nos ha pasado. 14 familias también se instalarán en el condominio Pacha, ubicado en el municipio de Mecapaca. Las lágrimas y la alegría fueron sentimientos encontrados cuando las primeras 14 familias recibieron sus llaves de su departamento. Después de la tragedia, vino la esperanza y el impulso para estas personas. Ya estamos bajo techo. Yo estoy feliz, feliz estoy. Yo agradezco, como también el alcalde de aquí de Mecapaca, por recibirnos. Dammificados que cuentan ahora con un techo donde habitar, agradecieron al primer mandatario por esa solución inmediata. La verdad, muy triste lo que hemos pasado. Nosotros hemos perdido todo, todo, todo lo que teníamos, todo lo que hemos construido en toda nuestra vida. Y se ha ido exactamente en media hora, se ha deslumbado toda nuestra vida. Nosotros ahorita nos sentimos como hubiésemos nacido de vuelta, que no teníamos ya nada en 30 minutos. Y ahora tenemos una esperanza de vivir aquí, ¿no? Estoy feliz, me siento feliz, estoy feliz que me ha dado el presidente Evo, este departamento, no puedo, no puedo creer que voy a vivir aquí. Me siento, no sé cómo, estoy feliz. Sí, gracias a Dios nos ha dado una solución rápida, porque, como le digo, no tenemos nada. Y ahora vamos a tener un lugar donde dormir. Vamos a empezar de nuevo desde cero, pero estamos felices porque tenemos donde ya estar. En el lugar del hecho, se mantienen los trabajos para la búsqueda de las cuatro personas deportadas como desaparecidas a raíz del mega deslizamiento. Tenemos un nivel de coordinación de más o menos 175 rescatistas, de cinco instituciones que participan en búsqueda y rescate, y en ningún momento se ha dicho que íbamos a suspender la búsqueda y rescate. Por lo tanto, continúa, es nuestra prioridad, están bomberos comandando aquello, y el objetivo es de que podamos dar con los cuerpos de esas personas. Datos oficiales dan cuenta que en la zona Cantutani, 50 viviendas colapsaron, en Inmaculada Concepción, 25, en la zona 14 de Septiembre, 2. En grave riesgo, están otras 20 viviendas en la zona. Aquellas casas en riesgo fueron evacuadas y las familias forman parte de las 180 damnificadas. El trabajo para estas familias no concluye aquí. Este martes, se prevé la entrega de otro número de departamentos en la ciudad de El Alto.